Estamos con los niños de la escuela número uno que participaron de las Olimpiadas Especiales. Vamos a charlar un poquito con ellos para ver cómo fue esta experiencia. Mateo, contanos cómo fue participar de esto. Fue muy lindo porque hubieron un montón de niños y quedar entre unos pocos fue un orgullo de honor. Maestra Lilian Ribeiro, la maestra de Juan Pablo. Sí, buenas tardes. Bueno, la verdad que es una experiencia muy linda que los niños participen en estas Olimpiadas porque desarrollar el razonamiento lógico es muy importante. Y en estas instancias la matemática se toma como un juego, buscando estrategias diferentes para resolver diferentes problemas. Javier, contanos en qué clase estás. En cuarto. ¿Cómo fue este viaje para ti? Muy importante, pero también hay que agradecerle a todas las maestras por haber participado porque si ellas no hubieran participado nosotros no hubiéramos podido llegar a este año. Victoria, ¿en qué clase estás? En quinto. ¿Cómo fue prepararse para estas Olimpiadas? Fue muy importante porque eran como 25.000 niños y quedar entre unos 1.100 fue salud muy importante. Matilde, contanos en qué clase estás. En cuarto. ¿Trabajaban con las maestras en la escuela? Sí, hacíamos diferentes trabajos para ayudarnos. ¿Qué sentiste cuando te enteraste que hacías parte de los finalistas? Mucha alegría y felicidad. Laura, ¿en qué clase estás? Sexto. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Muy linda, a mí me encantan las matemáticas y me encantó participar. ¿Samuel, medalla de oro en estas Olimpiadas? Sí, nunca creí que pudiera ganar una medalla de oro porque yo no creía ganar una medalla de oro. ¿Fue muy difícil prepararse para las Olimpiadas? Sí. ¿Practicaron mucho? ¿Cómo fue llegar hasta ahí? Fue muy importante y me sentí muy orgulloso de quedar entre los finalistas. ¿Cómo los recibieron acá en la escuela? Nos recibieron bien.